No se sabe realmente qué era lo que sentían en ese momento estos leones que rasgaban las puertas de su jaula aparentando desesperación. Lo cierto es que este video que se volvió viral en redes sociales muestra inquietantes imágenes del Zoológico Nacional de El Salvador. Algunos trabajadores del centro turístico dijeron a la prensa gráfica que dichas imágenes no muestran maltrato, así como se interpretó por muchos en redes sociales. Según ellos, los animales rasgan la puerta debido a que saben que es la hora en que son alimentados. Sin embargo, durante un recorrido de la prensa gráfica se pudo observar que el zoológico ya no tiene el resplandor que tenía antes. Ahora son pocos los salvadoreños que llegan al recinto y durante su visita se encuentran con jaulas vacías, rótulos indicando que ahí hay una especie pero se encuentra otra y el lugar donde se exhibían las serpientes está cerrado. Aún hay aves, peces, monos, felinos, jabalíes, entre otros que siguen adornando el parque. Algunos visitantes comentaron que no quieren que se cierre el zoológico, pero sí que el gobierno cuide como se debe a los animales. El actual gobierno anunció en 2019 que cerraría el lugar, pero hasta la fecha no ha dado información al respecto. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.